El presidente venezolano, Nicolás Maduro, amenazó con un castigo severo al jefe del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, que concluyó el jueves una gira por Europa. Maduro acusó al parlamentario de promover una agresión contra Venezuela. Durante su gira, Borges recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy, la canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra británica Theresa May. Desde la instalación de la polémica Asamblea Constituyente de Maduro se intensificaron las medidas judiciales contra dirigentes opositores. Una comisión de la verdad investiga a varios líderes por traición a la patria, un delito que prevé penas de 20 a 30 años de prisión.